Siento en el alma Has despreciado este amor que fue tan tuyo No más morirte por el mundo aventura Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborear de una venganza Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza Pero algún día de mi amor recordarás Y ya verás que venderás arrepentida Con la esperanza de que cure yo la herida Y el sufrimiento en tu pecho tú traerás Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborear de una venganza Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza Y ya verás, que mi amor no lo mereces ¡Gracias! ¡Gracias!